¡Suscríbete! Tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y hoy desde ese verano Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desde ese verano Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Eso! Quizás, quizás, quizás Oye, la mujer Quizás, quizás Quizás ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que me preguntas ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Yo siempre te respondo, amor Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pero que pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Muchísimas gracias! Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Quizás, quizás Quizás ¡Gracias! 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 Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás ¡Oy, oy, 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 oy!